Bariloche es una ciudad que, hablando de lo eléctrico, necesita fuertemente energía eléctrica. Es una ciudad donde siempre las inversiones son atraídas por su contexto, sobre todo turístico, pero que necesitan para realizarse energía. Hoy estamos al paso de tener algunas buenas noticias, seguramente sobre el tema energético, de poder complementar la línea del 132, que complementa ya la que viene de Alicura, etc. Pero para nosotros es fundamental que el tema eléctrico esté resuelto en la ciudad, porque no solo por la inversión turística, sino porque la energía es calidad de vida. Y es calidad de vida para los sectores también más abandonados, más desprotegidos, más pobres. Entonces, necesitan tener energía de calidad, necesitan que la energía les llegue para mejorar la calidad de vida. Una ciudad donde el frío y el clima son realmente muy duros. Una manera de combatir esa dureza del clima es la provisión energética. Cuando surgen las necesidades de la gente en distintos lugares, es cuando los técnicos nos ponemos a trabajar para buscar la forma de resolver esas necesidades y hacemos los proyectos y después hay que buscar el financiamiento y después ejecutar las obras para finalmente poder llegar con un nuevo servicio. Y eso es lo que ha pasado acá. Surgió la necesidad de básicamente resolver una situación en Villa de la Mostura, donde tenemos una central térmica, que para poder producir energía necesita que un camión por día de 35 metros cúbicos de gasoil ingrese a Villa de la Mostura, que tiene motores que funcionan produciendo contaminación sonora y también de los escapes a la atmósfera después de la combustión. Entonces teníamos el riesgo que producen los camiones, la contaminación al medio ambiente y surgió la necesidad también de que, ante un gran crecimiento que ha tenido la localidad, había que tener mejor y mayor cantidad de energía eléctrica disponible. Por eso empezamos a trabajar. Y acá empiezo con los reconocimientos. Yo era presidente de EPEC cuando inicié esa tarea y me encontré con Bautista Marchesti, subsecretario de Energía Eléctrica en ese entonces, quien cuando lo fui a ver me dijo, Alejandro, ¿y por qué no empezamos a pensar en algo regional? Porque está Bariloche, Bariloche está creciendo mucho, pero también necesita tener mayor cantidad y confiabilidad en el suministro eléctrico. Y creo que si se hace semejante inversión, conviene hacer algo regional que abarque a las dos provincias y a toda la región. Y nos pusimos a trabajar con los técnicos de Bariloche, con los profesionales de Bariloche, perdón, de Río Negro, con la cooperativa eléctrica de Bariloche, también tuvimos varias reuniones en ese momento, con Camesa y un reconocimiento a Julio Braculat, con quien en 2008 firmamos la primera minuta con el diseño de lo que hoy va a ser esta gran obra. Después hubo muchos eventos, me tocó en 2011, hacer la presentación acá en el INVAP cuando se presentó el diseño de esa obra, que después terminó con la firma de los dos gobernadores y el ministro de Planificación Nacional, de la primera, el primer acuerdo que dio inicio a todo el desarrollo, nadie conoce toda la logística que hay atrás de los proyectos, el financiamiento, la ejecución de obras en etapas. Después, en 2012, Alberto, con Jorge Zapaga, en ese momento gobernador de Nenuquén, firmaron un acuerdo en Villa La Costura, y hoy estamos acá, con gran parte de la obra ejecutada, con otra parte que está en proceso de licitación, y con lo último que el secretario de Nenuquén instruyó a Camesa hace unos meses atrás para la segunda línea de Curap y Canilleu, que es la que termina de cerrar todo el paquete.